Hoy os vamos a hablar de bienestar animal desde una de nuestras granjas covas. En nuestras granjas covas se encuentra un lugar inigualable como es la dehesa, donde criamos los animales 100% ibéricos de bellota. El tamaño de granja pequeño permite que nuestro ganadero tenga un especial cuidado en estos animales, por lo cual, aparte de tenerlo, también queríamos hacérselo llegar a nuestro cliente, ya que el modelo covas se basa en la trazabilidad desde el origen. Para ello, nos servimos de la certificación de bienestar animal de AENOR. Se basa en el modelo de Warfare Quality, con prestigioso reconocimiento internacional. Este modelo nos permite evaluar a nuestros animales siguiendo cuatro puntos. Alimentación, alojamiento, salud y comportamiento. La alimentación es uno de los primeros puntos que evaluamos. Nuestros animales tienen acceso a hierbas y bellotas, que es lo que se basa en su alimentación principalmente. Pero hay otras épocas del año donde no se favorece que exista este tipo de recursos, por lo cual los técnicos asesoramos a otros ganaderos para que le den a cada animal un racionamiento y un pienso basado en su edad. Otro punto de alimentación que es fundamental son los puntos de agua. En nuestra granja disponemos de puntos de agua naturales, ya que estamos abiertos en un paisaje natural y amplio. Pero además cuentan con accesos de agua donde el ganadero evalúa la calidad y limpieza diariamente. Los animales de la granja cova se encuentran en fincas de dehesas amplias, divididas en diferentes cercados. Cada animal dispone de una hectárea de dehesas. Tan importante es que estén al aire libre como que estén protegidas de la inclemencia del tiempo. Para ello se dispone de túneles o antiguas zahordas de obra, donde los animales disponen de una cama de paja seca. El tercer punto de salud se lleva a cabo a través de la instauración de un plan sanitario específico para cada granja. Es desarrollado por los técnicos y llevado a cabo por los ganaderos. En él se instaura una pauta de vacunación, se asegura una limpieza y desinfección de la zona o tratamiento de los suelos y una calidad del agua específica. Tan importante es eso como un bajo estrés de los animales y un plan nutricional adaptado para cada momento de su vida. El cerdo pasa un 80% de su tiempo libre explorando las fincas y las cercas. Por ello es muy importante que siempre tengan acceso a material manipulable. El material manipulable debe ser masticable, comestible y seguro para ello. En otras granjas, como podéis ver, tienen material manipulable por todas partes. En el caso de otro tipo de sistema, por ejemplo, en las jaulas de parto o salas de destete, se las añaden a los animales paja, papel de periódico, tubos u otros juguetes como cadenas de cuerdas. De este modo, los animales desarrollan su exploración, disminuye el escape, lo que nos permite tener un producto excelente y que la vida de los animales sea de alta calidad. Desde el momento de su nacimiento, se asegura que los animales tengan un comportamiento adecuado. Así pues, en la mayoría de nuestra granja, se favorecen los sistemas camping, donde el hacer de los lechones puede moverse libremente y relacionarse con el resto de camadas. En nuestra granja, donde no podemos asegurar este tipo de sistema, utilizamos salas de parto, donde igualmente los animales se pueden mover libremente y se les aporta suficiente material manipulable para desarrollar su comportamiento. Para el comportamiento de los animales, es importante la relación entre ellos con el entorno y con los ganaderos. El pequeño tamaño de la granja COVA y el hecho de que se haya traspasado generación cada generación, permite que nuestros ganaderos tengan un conocimiento de cada animal en particular de su comportamiento. Y este conocimiento es reforzado a través de cursos de bienestar animal y de una formación continuada por parte de los expertos de COVA a través de jornadas técnicas. Gracias a la constancia de los ganaderos y al esfuerzo por la gestión documentada de autocontrol, el modelo COVA ha permitido que un sistema tradicional de crianza del cerdo 100% ibérico se adapte perfectamente a los más altos estándares de bienestar animal. Lo que no solo permite una calidad de vida excepcional para nuestros animales, sino también un bienestar en nuestros ganaderos y sobre todo una calidad excepcional de nuestros productos. Muchas gracias, nos vemos en nuestro próximo vídeo.